¡Mágiqueo! ¡Colitas! 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 ¡Piscina, piscina, piscina! ¿Vienes a chapotear? La piscina es muy chachi. O mejor, quédate aquí curándote. ¿Juegan el apistis de mí? ¡Todo lo que mola pasa afuera! ¡Oh, está malita! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh! Tranquila, colitas. Dentro de casa también pasan cosas increíbles. Vamos a pasar una tarde mágica. Pero de momento, vete un rato a la camita. ¡Hora de jugar! ¡Rápido, mochipanda! Libro, varita mágica, gafas. ¡Aj! ¡Qué de polvo! ¡Polvo mágico! ¡Soy la gran maga Cleo! Y tú serás mi ayudante, Cuquín. A ver qué truco hacemos. ¡Este! Haré que seas de color rosa. Vale, pues te convertiré en un sapo. ¿No te parece bien? ¡Haremos este! ¡Presta atención! ¿Cuántos dedos ves? Mira bien. ¿Estás seguro? ¡A la primera! ¿Ves cómo soy una gran maga? ¡Hasta el libro lo piensa! ¡Ja, ja! ¡La varita es mía! ¡Hola! ¿Coguitas? ¿Hacemos ya la magia? Solo nos falta el escenario. ¡Pero en un minutito está! ¡Magia! ¡Ya va, ya va! ¡Ya está, Coli! ¡Lo has hecho tú! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Vamos sí, caballeros! ¡Prepárense para ver el mejor truco de magia! Primero voy a hacer que mi ayudante Kukín desaparezca. ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Tachán! 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 ¡Qué pasada! ¿Dije desaparecer? ¡El truco es clonar a Kukín! ¡Una, Kukín! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Ah! Creo que tienes que tocar al Kukín original con la varita. ¡No! ¡Tachán! ¡Devuélvemela! ¡Yo soy la maga! ¡Bravo! ¡Ser magos mola! ¡Sí! ¿Hacéis magia? ¡Hala! ¡Seguid por fin! Es que la magia es tan... tan... Hacen trucos de magia, chachis. ¡Guau! ¡Hacemos! ¡Es más! ¿Preparado para otra función? ¡Que siga el espectáculo! Y lo mejor de todo es... ¡Que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Maga!